Cinco años después, nos preguntamos si Colombia es un país que repite y repite su eterna tragicomedia. Vivir de escándalo en escándalo en escándalo en escándalo en escándalo y de cuento en cuento y de cuento en cuento y de cuento en cuento y el último cuento que nos contaron era La Paz, pero este vergonzoso y vergonzante gobierno ha hecho todo lo posible por volverla trizas, las cifras no mienten, casi mil quinientos líderes sociales asesinados, doscientos ochenta y seis excombatientes también asesinados y una cifra escalofriante, en estos cinco años se registran casi ochocientas cincuenta mil nuevas víctimas del conflicto ¿desarmado o desalmado? Juan Manuel Santos Calderón hizo algo extraordinario por este país, ofrecernos una narrativa que traicionando su clase social le apostó a La Paz, le apostó al futuro, quiso que pasáramos obviamente de manera imperfecta las páginas de la violencia armada y luego llegó el discurso de que esa paz era impunidad ¿Impunidad? No es más bien impunidad las narrativas que surgen ante la comisión de la verdad que niegan los falsos positivos en Colombia y que señalan unos soldaditos en Cajamarca, me engañaron y también las de Mancuso, que defendían entonces la propiedad contra los vándalos y también la narrativa de Chip Timoshenko de vencer a un estado opresor ¿Hasta dónde y hasta qué punto? ¿Es la sociedad y no unas élites iluminadas las que le aportan paz a Colombia? ¿Cuánto falta por cumplir? Hablemos de los cultivos ilícitos, de la erradicación de cultivos ilícitos de los ciento setenta y siete corregimientos y municipios apenas sesenta y seis han cumplido la meta y ni hablar de la reparación a las víctimas y ni hablar de la manera como debían implementarse programas productivos para los excombatientes algunos han funcionado, otros no hay que reconocer que hoy las FARC es un partido político, comunes y qué bueno que haga política, qué bueno que entren en democracia pero por amor a todos los dioses y budas déjenlos hacer política, no los asesinen la reconciliación más que religiosa o política es ética y estética y aquí necesitamos tomar conciencia de que si no retomamos el rumbo de esa narrativa que le prometió un futuro distinto a Colombia y a los colombianos Colombia es un desbarrancadero, un desastre sin remedio y ese ataque frontal diciendo a escasa impunidad por Dios mil veces, un millón de veces una paz imperfecta que una guerra perfecta porque de la guerra se nutren y se lucran los mismos con las mismas porque este país es uno de los más injustos del mundo con mayor número de desplazados después de la firma del acuerdo de paz y entonces ¿en qué hemos quedado? un acuerdo frágil decía ante las Naciones Unidas el presidente Duque el frágil es él, a quien le quedó grande el país a quien como un paquete chileno nos ha gobernado y a quien sido el mayor fiasco para su partido, para Colombia y para ese horizonte que quiere arrebatarnos lo poco que puede quedar de esperanza ¿lo vamos a permitir? es tiempo de retomar el rumbo es tiempo de comprometernos firmemente con llevar a feliz término seguir navegando, seguir viajando por esa paz que a veces se vuelve una caricatura que a veces nos hace sentir una desazón suprema esa es la sensación que sentimos la mayoría de colombianos no podemos permitir que los violentos de todos los pelambres se sigan imponiendo que las instituciones paraestatales se tomen las instituciones legítimas de todos los pelambres no, tenemos que trabajar efectivamente por esa paz que aunque es una narrativa imperfecta puede permitirnos pasar las páginas desastrosas de la violencia armada de nuestra historia es tiempo también de pensar en otro horizonte en que esas élites ramplonas que han pretendido usufructuar y manejar a Colombia como una finca al menos cedan la plaza al menos se retiren con todas las garantías pero dejen que otros continúen el rumbo de un país que no puede hundirse que no tiene ningún derecho con los niños, con los jóvenes, con los adultos mayores es tiempo de pensar como sociedad es tiempo de renovar nuestros votos indudablemente por la paz de Colombia pelando el cobre desde las dos orillas porque dicen que no hay nada que Honduras que no pueden despedir el